Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les traigo una video reacción sobre un presentador peruano de radio y televisión, Philip Butters, así se llama, Philip Butters. Bueno, este presentador es muy controversial por muchas razones, por la forma en que tiene de opinar y es demasiado abierto para decir las cosas. Entonces, ¿por qué esta video reacción de él? Porque él está opinando sobre unos chicos que la policía detuvo porque iban bebidos, borrachos. Y la chica se pasó con el policía, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que Philip Butters no le gustó, claro, a ninguno de nosotros creo que nos hubiese gustado si nos toca una chica que nos comienza a insultar y a discriminar, ¿no? Entonces, acaba el video. Quiero que ustedes opinen sobre esto. En el Yauca, con esta gente en la punta, que se le salió la cadena con la policía y está en un problema. Veamos. Bueno, pues ahí se ve que el policía como que la quiere esposar o enmarrocar, ¿no? Como ustedes lo quieran decir. Entonces, la chica ahí es cuando voltea y reacciona y ahí es cuando ya no se puede contener y dice de todo. Uy, 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 uy. Ahí sí que la chica se pasó. Wow. Yo no le diría eso a la policía por más pasada de copas que estuviera, ¿eh? Ahí la chica está súper alterada, alterada. ¡Dime! 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 A ver, vamos por partes. De lo más fácil que deducir, ¿no? No hay que ser el presionado holmes. Número uno, esta chica está muy probablemente borracha, ¿cierto? Porque está absolutamente desaforada, Judy, ¿cierto? La actitud de la chica, no hay que ser un genio, porque ahora como es mujer, de repente alguien dice que el policía le tocó, le hizo algo. La chiquilla, tal como está, está absolutamente desaforada. Es tan chola como el policía, ¿cierto? Porque la estamos viendo. Es una chiquita tan chola como el policía. Entonces, ahí ya tiene otro problema de apreciación cultural la chiquita, ¿cierto? Porque el tema del racismo también está penado, ¿cierto, Judy? Sí. Está penado. O sea, la chiquita tiene dos problemas. Está zampada en la vía pública, le está insultando en policía. Dos, si el policía te pide papeles o te pide brevete, de la manera pasiva como te la pide el policía, ¿tú puedes decirle barbaridad y media, inclusive si no estás en falta? No. Apenas el policía te pide la identificación con todo respeto, puedes preguntar el motivo de la intervención, pero le tienes que entregar tu identificación y luego recién consultarle con el debido respeto por qué te hace la intervención. Ahora, acá hay varias cosas. General Morán, el policía no puede permitir ni el primer ni el segundo insulto. A la primera levantada de voz, lo que ha debido hacer el policía, siendo mujer esta chica, la tiene que voltear, agarrar el cuello, ponerla en el piso, ¿no es cierto? Poner el pie en la espalda, tranquilícese señorita, agarrarla y enmarrocarla y la mete al patrullero en Juan. Y al primer hombre, mujer, papá, mamá, quien sea, salvo un niño que se pone del lado de la chica, lo emarrocas y lo metes preso. Eso es silencio. Mmm, ahí, ahí sí discrepo con Philly Butters. ¿Cómo va a agarrar la chica? La va a tirar al suelo, le va a poner el pie con el zapatazo que lleva el policía o las botas y la va a pisar contra el suelo. Eso no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Hay que respetar también, la chica se pudo haber pasado lo que se ha pasado, pero no es para que agarre y la tiren al suelo y la pisen contra el suelo. Y claro, enmarrocarla, llevarla detenida, sí, ¿ok? Enmarrocarla porque la chica está alterada. Y con razones, creo que no, creo que no entendería ya razones, ¿no? Para, para llevarla en paz, ¿no? Sin enmarrocarla. Pero de aquí a tirarle al suelo, llevarse detenido a todas sus familias y vienen a protegerla, vienen a defenderla, no, no, no. En eso sí no estoy de acuerdo. ¿Real? No, y además si es en flagrancia yo puedo ir detenida 48 horas. ¿Ese es todo el tema? O sea, claro, porque la grabación, la ida, la vuelta, el escandalazo, claro, ahorita la chiquita debe estar, ya se dio cuenta de todo lo que le pasó. Ya debe estar consciente. Y por si acaso había otra amiga más, porque la que grita no es esta chica que está en las imágenes, ¿no es cierto? Había más chicos, gringuitos, ¿cierto? Porque así es la gente ahora. No se trata de que sea cholo, chorando al cholo, negro, negrando al negro. Y si sea gringo también, ¿no? Acá en el Perú tenemos de gringos y bien peruanos, ¿eh? El que no tiene venga, tiene con venga. Entonces, la chiquita no tiene cómo salir del problema en que está. No tiene cómo. Al policía no lo puede tocar. Entonces, ahí está, delito contra la tranquilidad pública, resistencia al arresto, más el racismo, más toda la cuestión. Para manejar San Pao, tiene todos los problemas. Esta chiquita, lo más probable es que termine presa. Listo, mis amores, aquí llegó el final de este video reacción. Es mi primer video reacción, chicos, así que déjenme sus opiniones, qué les ha parecido. Y para la próxima, hacerlo un poco mejor. Y cada vez mejor, ¿ok? Un besito, chicos, y muchas gracias por vernos hasta el final.